¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos información científica sobre la pelota, el orbe, el nexus, esta cosa que está vibrando cada vez más a un ritmo exponencialmente peligroso en Fortnite Después del evento final de la temporada número 9 que da pie al inicio de la temporada número 10 que está relacionado con un nuevo mapa y información un tanto científica como digo Me repito porque es cierto ¿vale? Pero voy a intentar daros los datos de una manera simplificada para que nadie se vuelva loco, ni se pierda, ni se aburra ¿vale? Con lo cual hoy prepárate, siéntate a gusto porque tengo que hablar de unas cuantas cositas contigo ¿vale? Y lo primero es chicos que este orbe estaba presente en otro evento aparte del evento del nexus, de la dimensión nexus de la cual trajimos como explicamos en el vídeo de ayer Bueno, el fusil de tambor, su fusil de tambor ¿no? Esta bolita que tenemos aquí ¿no? Ese es el nexus ¿vale? Lo que sucede chicos es que como habéis visto en esta imagen, las pelotas estas, los nexus, los orbes ya se encontraban dentro del evento del cubo ¿vale? De Kevin, no sé si os acordaréis de ese evento maravilloso donde había una mariposa que nos tocaba, volvíamos a Balsabotín y de repente Balsabotín estaba preciosa Pues chicos, estas pelotas blancas que se encontraban en ese momento son orbes, son nexus, son núcleos ¿de acuerdo? El punto cero, quedaros con esta palabra porque ahora voy a dar pie a la charlita un poco entretenida Y sobre todo para que lo entendáis super simplificado ¿vale? De materia cuántica y sistemas de yo que sé ¿vale? Te lo voy a simplificar muchísimo ¿vale? Pero sin duda alguna te vas a enterar de cositas que a priori seguramente no conoces Pero debo decir una cosa, todo esto está obviamente en relación a la ubicación de Donald Master que nos dice que está en el punto cero Y diréis, Talen, científicamente el punto cero ¿qué significa? Varias cosas que te las voy a comentar ¿vale? No sin antes decirte que el mapa de Fortnite está en peligro ¿por qué? Pues porque como estáis viendo el punto cero, nexus, el núcleo, el orbe como tú quieras llamarlo ¿vale? Si os dais cuenta, está cada vez más inestable y esto tiene un sentido bastante obvio porque ya se filtró que este bicho iba a seguir diferentes fases Ayer estaba en la fase 1, anoche estaba en la fase 2 y ahora se encuentra como en una especie de intermedio entre fase 2, fase 3 ¿de acuerdo? Porque como veis cada vez se está poniendo más blanco y palpita más y da un poquito más de miedo ¿vale? Y todo esto viene asociada a la información que yo te tengo que dar ¿vale? Vamos a pillar otra postura, vamos a quedarnos por aquí tranquilamente mientras le echamos un ojo De acuerdo a todo lo que va a suceder con el orbe, nexus Y ahora ya sí chicos, os voy a comentar desde el punto de vista científico, más o menos, repito que no me salga aquí ningún técnico A corregirme porque lo voy a simplificar al máximo Para que tú te enteres, para que yo lo pueda explicar en condiciones y todo el mundo acabe con una idea sencilla Sobre qué es lo que está sucediendo y sobre todo, qué es el punto cero Con punto cero ¿vale? Se reconoce o se le referencia en el mundo científico a la energía más baja que un sistema mecánico cuántico puede tener Es decir, el núcleo de algo ¿de acuerdo? De un sistema Todo sistema tiene un sitio donde se genera energía para mantenerse Pues bueno, ese núcleo, ese centro, esa energía es el punto cero La energía más baja de un sistema ¿vale? Pasamos al siguiente concepto ¿de acuerdo? Vamos ampliando un poco Tenemos ya de referencia que, repito, el punto cero es la energía más baja que puede tener un sistema Bla 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 mecánico cuántico Ok, siguiente punto También es la energía del estado fundamental del sistema Esta energía es muy importante Esto es un poco redundante pero viene a especificar un poco más que es eso del punto cero Así que tenemos el concepto de que es la energía más baja de un sistema Pero que a la vez es una energía muy importante Porque sin ella el sistema falla Y ahora chicos viene cuando se complica un poco Y me vais a entender perfectamente de qué está sucediendo De hecho es que parece que va a explotar aquí delante nuestra Por favor, qué colores más raros está teniendo la bola tío Tema importante Esta movida también es conocida como energía residual Es mala, es inestable y puede causar daños Así que relacionando estos tres puntos, estos tres conceptos Tenemos que el punto cero es el núcleo más bajo de la energía de un sistema Sin dicha energía el sistema no arranca, no funciona Pero a la vez es una energía residual Tan pequeña que si se utiliza mal o si se vuelve un poco inestable o se vuelve loca Causa daño ¿De acuerdo? Pero sin ella a la vez no puede existir nada Así que bueno, el concepto es ese El punto cero Energía más baja pero necesaria Y que a su vez si se vuelve loca se lía ¿Vale? De hecho esto chicos Vamos a relacionarlo con todo el tema este de Fortnite ¿Vale? ¿Qué significaría esto? Primero, el mapa digamos que es un sistema Dicho sistema requiere una energía básica Fundamental El punto cero Que sería esta cosa de aquí Fortnite hasta antes del evento Lo ha tenido muy bien protegido El punto cero debajo de esta coraza en balsabotín Hasta ahí todo correcto Porque como digo Esta cosa se tiene que utilizar sí o sí Tiene que estar bien Y a su vez tiene que guardarse bien Porque si se expone Se vuelve loca Y si se vuelve loca Se lía ¿De acuerdo? Lo que ha sucedido en Fortnite Es que hemos estado canalizando bien la energía De este núcleo De este Nexus ¿Vale? Con lo cual hemos podido tener ciudades como Neopicados Funcionando sin ningún tipo de problema O el sistema De túleles de viento También las plataformas celestes Y todo lo relacionado a Novedoso Que chupe energía Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Qué sucede si este núcleo se expone? Que se vuelve inestable ¿De acuerdo? Y ahí es cuando se provocan daños Repito Repito Hasta ahora Hemos tenido este núcleo Muy bien protegido Después del evento De la pelea El robot Vino Se lió a puños Con la coraza De Balsabotín Sacó el Nexus El punto cero Y actualmente está inestable Y dirá Talén Dentro de unos días Es probable que esto Empeore Y provoque daños Sin ningún tipo De dudas Y es ahí chicos Cuando empieza La teoría Del nuevo mapa Del Neomundo Ya sabéis Este nombre Que se filtró De la canción Esta del nivel 92 Creo que era del pase de batalla Neomundo Repito Y todo esto Básicamente va a desembocar En que esto Poco a poco Cada vez se va a poner Más crazy Más loco Más inestable Más peligroso Y por consecuente Va a terminar Destrozando el mapa O bien dando paso Directamente A uno nuevo Y ahora diréis Talén Después de haber averiguado Todo esto De que este es el punto cero El Nexus La energía Mínima Pero necesaria De todo el mapa Y que si no se cuida bien Provoca daño Una vez que sabemos esto Que va a pasar O porque el robot Ha decidido venir A tocarla A exponerla A ponernos De alguna forma En peligro Y sobre todo Porque el robot Después de hacer esto Se va Pues chicos A esas preguntas Todavía no se le puede poner Respuesta ¿Por qué? Pues porque esto Forma parte De una decisión Que ha tomado el robot Que tampoco sabemos nosotros Si esto va a ser bueno O va a ser malo O es algo Intencionado Por parte del robot Porque lo mismo El robot Es malo Y ha querido Poner en peligro Todo el mapa De Fortnite Con tal de Él Por orgullo Ganar la pelea Contra el monstruo Así que realmente No se sabe Da para hablar Muchísimas cosas Pero lo que yo Hoy os quería transmitir Era toda esta información ¿Vale? El Nexus Es el centro De todo Es la fuente De energía básica Para todo el mapa De Fortnite Si se guarda bien Se mantiene bien Pero si se expone Se pone nervioso Se vuelve loco Y va a provocar Mucho daño A la isla De Fortnite ¿Vale? Dicho esto Compártelo con tus amigos Suscríbete Si no lo echas Por favor Que este vídeo Pues me lo ha currado Porque es muy técnico Pero a la vez Quiero O pretendo hacerlo De una manera sencilla Para que tú te enteres Para que yo me entere Y sepamos que es El punto cero El Nexus Y todo esto ¿Vale? El Orbe Significa eso Energía mínima Para sostener La vida En la isla de Fortnite Que si se guarda bien Genial Pero en este caso Tras la pelea Tras el evento De la temporada Número 9 Se ha expuesto Y ahora está inestable Va a terminar Haciendo daño A todo lo que tiene A su alrededor No significa Un mapa nuevo Pero si mínimo Una remodelación De la actual Porque como digo Va a hacer mucho daño A todo lo que tiene cerca ¿Vale? Porque es inestable Tal como está ¿Vale? Así expuesto A la luz del día Dicho esto Gente Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Por todo Hay teorías Que me faltan Por hablar Como por ejemplo Porque el monstruo Quería romperlo Porque daba puños A Balsabotín Porque el robot También lo ha sacado No sé Pero todo hecho En verdad Que mejor que me lo digas Tú en los comentarios ¿Vale? Vete para abajo Dime tu teoría De por qué el monstruo Buscaba esto Y el robot también Y por qué el robot Se ha ido Después de ponernos En peligro Así que no lo entiendo Un abrazo muy fuerte Gente Hasta mañana Pasarlo muy bien Con todo lo que hagáis Esta semana ¿Vale? Hasta luego